La malteada por favor No pasen a recogerla 1 1 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 10 10 10 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2